¿Qué tal? En esta ocasión vamos a volver a hacer otro video en cuanto al sistema para CO2 a base de botellas con ácido citricocarbonato ya que han salido muchas dudas, ha habido algunos problemillas en cuanto a su manejo y que muchas veces son cosas muy sencillas pero pues vamos a tratar de resolver lo más que se puedan en este video para empezar vamos a ver lo que es nuestro kit en esta ocasión ya lo haremos con nuestro kit este kit no es el que normalmente vendemos, es un nuevo kit que vamos a comenzar a promocionar, a vender y este ya viene completo, ya no necesitamos nada para instalarlo viene lo que es el sistema con tapas, manómetro y este tiene un extra que también incluye una válvula de seguridad ok, ahora vamos a checar un poquito más a detalle viene lo que es un metro de manguera un par de seguros viene un difusor en este caso es de los que también he hecho por nosotros es un difusor ámbar su ventosa, su seguro ok, también un nuevo aditamento que hemos hecho nosotros es un cuantaburbujas, como vemos es muy elegante, muy bonito la verdad y es de acrílico ok, también incluye una válvula antirretorno, en esta ocasión conseguimos esta vamos a ver cuál es la que podemos conseguir para usarla ya cotidianamente y viene lo que son sus cargas de carbonato, 200 gramos y 200 gramos de acido cítrico ok, eso es lo que incluye el kit perdón vamos a ver lo de su manejo antes que nada vamos a aclarar un par de cosillas en esta ocasión nuestras tapas ya no son de las chinas son hechas por nosotros mismos como ya tienen muy buen acabado, se mejoró en cuanto a la versión anterior, se corrigieron algunos detalles que teníamos y la verdad quedaron mucho mejores en esta ocasión vamos a ver la que es la tapa A en color gris y para identificarla es la que tiene un manómetro muchas veces también ha llegado el kit lo ha hecho al revés entonces por eso vamos a hacer que sea lo más claro posible aunque me he estado un poquito más en explicarlo ok, entonces la tapa gris es la tapa A en mi sistema es tapa gris y es la que viene conectado a nuestro manómetro ok aquí en este lado va a ir el ácido cítrico con 600 gramos de agua perdón ok tapa A ácido cítrico 600 mililitros de agua vamos a la tapa negra en el caso del sistema chino sería la tapa B y para referencia es la que tiene nuestra llave reguladora en esta irá nuestro carbonato con 200 gramos de agua ok hasta ahí todo bien la bala de seguridad es esta su funcionamiento es muy bueno en si no es necesario que lo tenga pero también ha habido muchos que se les ha subido la presión demasiado entonces también optamos por ver este aditamento para que no sufra ningún accidente no es muy necesario esta pueden usarlo sin ningún problema sin este aditamento ya que aquí pueden checar la presión y pueden estarla monitoreando constantemente en caso de que vean que sube demasiado simplemente abren el sistema y dejan que se baje la presión este lo hace en automático al llegar a las 50 libras se libera la válvula y deja que salga la presión hasta que se ponga en un nivel seguro si ok hasta aquí todo bien vamos a ir llenando nuestras botellas en una vamos a poner lo que es el ácido cíntrico son 200 gramos este embudo yo lo hice con un papel con papel pueden ustedes usar un embudo normal o hacerlo de la misma manera aquí agregamos los 200 gramos de ácido cíntrico y vamos a agregar 600 mililitros de agua ok 600 queda por ahí más o menos lo agregamos a la botella aquí es muy importante también recalcar que no hay que agregar más de los 200 gramos porque el sistema está diseñado para que con esa cantidad esté en una presión segura si modificamos la cantidad en agregar más puede pasar a un nivel un poquito inseguro entonces nada más los 200 gramos quitamos aquí lo voy a dejar un rato en lo que continuamos con el video en lo que se disuelve un poco vamos a llegar a lo que sería la tapa negra o la tapa B esta lleva carbonato y también lleva 200 gramos lleva 200 gramos de carbonato y 200 mililitros de agua más o menos por ahí así este no se va a disolver por completo va a quedar este algo de carbonato es normal ya con el tiempo se irá disolviendo poco a poco pero este es un poquito más no sé cómo se le puede llamar como denso y no se va a disolver tanto como el otro ok aquí no nos esperamos mucho queda de esta manera una vez hecho esto vemos que ya el ácido ya está prácticamente disuelto y vamos a colocar las tapas nuevamente les recuerdo la tapa gris va a donde se encuentra el ácido ah perdón antes de esto vamos a hacer otra cosita más vamos a colocar unas dos gotitas de aceite para que se lubrique nuestro nuestro ring ya que también en los que me han traído que han tenido problemas en algunas ocasiones lo aprietan demasiado fuerte y lastiman el ring entonces de esta manera vamos a evitar que que se pegue a la botella y se maltrate ok una vez hecho esto vamos a colocar un poco de de flor en las botellas esto no es muy necesario si pero para evitar cualquier posible posible fuga vamos a ponerlo vamos a dejar una corte flor de esta forma también nos aseguramos de evitar cualquier fuga ya que estamos aquí así ahora si colocamos nuestras tapas nuevamente les recuerdo la tapa gris va del lado donde se encuentra el ácido vamos a apretar fuerte pero también sin exagerar colocamos la segunda y también cerramos fuertemente pero sin exagerar para evitar lastimar la tapa o el ojo ya que muchos de los problemas han sido la mayoría por ese motivo aquí nos he hecho esto vamos a llenar un poquito de presión vamos a checar aquí el manómetro se encuentra en en ceros y aquí lo siguiente vamos a hacer a lo que es la tapa gris vamos a apremiar fuertemente para que el agua pase hacia este lado así tenemos que apretar y cogemos empieza a hacer la reacción ok vamos a hacerlo nuevamente lo vamos a apretar fuertemente y vemos como hace la reacción aquí voy a pasar un poquito porque se me empieza a acabar la batería entonces en cualquier momento se va a cortar pero vamos a ver como ya comenzó a subir ok vamos a pausarle un poquito en lo que conecto la pila bueno aquí ya regresamos ya le puse la pila a la cámara y vemos que subió un poco si aquí no se echó nada ninguna otra cosa y nuevamente vamos a apretar fuertemente para que siga generando la reacción ok a partir de aquí lo que vamos a hacer simplemente ya vamos a abrir lo que es la llave para que comience a aumentar la presión un poco aquí vamos a ver si alcanzamos a apreciar está en aproximadamente 15 libras voy a abrirla aquí para ver si se alcanza a apreciar ok entonces vamos a abrir la llave cerramos cerramos y vemos que ya subió un poco más y ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí vemos ya como ha aumentado la presión Aproximadamente lo que serían unas 20, 25 libras ¿Sí? Aquí otra de las dudas que llegan bastante Es hasta que presión se debe subir el manómetro ¿Ok? Aquí yo creo que ya me pasé un poco de lo que necesito para mi difusor Esto vamos a explicarlo un poquito Pero aquí como vemos ya Tenemos bastante presión Ok, y ahora vamos a hacer lo siguiente Antes de continuar Vamos a conectar a nuestra manguera Nuestro difusor En este caso el ámbar Para checar ¿Qué tanto de presión es lo que necesita? Aquí la idea que debemos de tomar en cuenta Es de que Trabaje con la presión justa nada más ¿Para qué? Para que a la hora que el sistema Siga subiendo la presión No siga aumentando Ok Vamos a ver qué presión es la que necesitamos Este vamos a dejarlo por lo mientras aquí Aquí tenemos un tanquecito Esto simplemente te lo damos para ver qué presión es la que vamos a necesitar Y simplemente vamos a conectarla a nuestra manguera Ok Vamos a secar un poquito la cámara Para que alcancen a apreciar Ok Ok Vamos a meterla a nuestra tercera Vamos a dejarla una más ahí Y ahora vamos a subir un poco la presión Sí Para checar en qué presión es la que necesitamos Como vemos aquí ya Hubo reacción Vamos a bajar un poco Sí Aquí ya tenemos bastante presión Para Para que nuestro sistema funcione Ya se bajó de más Pero aquí por ejemplo vamos a ver que con esta presión Ya está funcionando nuestro sistema Sí Como vemos es apenas unas 10 libras aproximadamente O un bar por así decirlo Y ya tenemos presión para que nuestro sistema funcione ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sistema de botellas Vamos a hacer simplemente que suba Hasta ese Hasta esa parte del manómetro Y con eso nuestro sistema ya comenzará a funcionar sin ningún problema Aquí otra de las cosas que han pasado Es que muchos lo suben desde un principio hasta número 50 Este tipo de sistema De botellas Conforme pasan los días Aumenta más la presión Aumenta más Aumenta más ¿Ok? Hasta que llega a terminarse el ácido cítrico Y comienza a descender Por eso es importante que lo tengamos en el nivel más bajo Que nuestro difusor necesite Ahorita checamos en qué presión que trabajó el ámbar Y vamos a hacer una prueba Con uno que tengo también de ISTA Para que tengan más o menos la idea De lo que necesita más o menos para funcionar Ok Aquí tenemos el sistema completo de ISTA Lo que es el difusor Este cuenta de brujas es el de nuestro Y vamos a hacer la prueba de la misma manera Vamos a colocarlo adentro Mostrarlo aquí para que no salga Y vamos a conectar a nuestro Tanque Un desconectado Vamos a abrir la llave Y checamos como ya está Trabajando ahí en la parte de abajo Con la misma presión Ok Con otro la presión es mínima Y ya nuestro difusor ya está trabajando Cualquiera de los dos Este es el Problema más común Que se tiene a la hora de usar el sistema de botellas Bueno ya Checando esto Vamos a continuar con el otro sistema Simplemente era para que tengan una idea De la cantidad de Presión que necesitamos Aquí nuevamente les repito Está muy pasada ya la presión Si Vamos a dejarla prácticamente a la mitad de eso Pero aquí todavía es un Ahora sí que es una presión segura Si en dos bares una presión segura todavía Ya que por ejemplo En lo que son los atomizadores Necesitan mucha más presión Y dicho de paso También vamos a ver lo que es esta Válvula de seguridad A la hora que pase la presión Se libera Y deja salir De esta manera Y aquí se van a evitar el problema De que se les pase la presión En este caso Aquí al llegar a las 50 libras Se libera la presión Ok Vamos a continuar Instalando nuestro sistema Ya que expliqué esos pequeños puntos Disculpen la tardanza Pero Esos puntos hay que Había que Checarlos para evitar confusiones Una vez hecho esto Lo siguiente que vamos a hacer Vamos a colocar nuestro Nuestro sistema Aquí ya tenemos nuestro Difusor Si Le vamos a poner su ventosa Y lo colocamos dentro del acuario En la parte que lo vamos a necesitar Lo otro lo voy a dejar aquí Para que se alcance a apreciar Ok Una vez hecho esto Vamos a cortar la manguera Más o menos en un lugar donde Se pueda colocar el cuenta burbujas Una vez hecho esto Lo siguiente vamos a cortar Otro Segmento de la manguera Primero vamos a colocar Esta parte del cuenta burbujas Le metemos lo que es su seguro Y metemos el cuenta burbujas Sale Una vez hecho esto Con la ayuda de unas pinzas Vamos a meter seguro A lo que es el conector Con mucho cuidado Para no más saltar Terminando de esto Vamos a hacer otro nuevo coche Más o menos a esta altura No muy separado Para que Vaya lo que es La La antirretorno Esta Tiene una dirección La flechita que apunta Va hacia el cuenta burbujas Y la otra parte Es la que viene Del tanque Sale Nos queda de esta manera Ahora lo siguiente Que vamos a hacer Una vez que está puesto El antirretorno Vamos a llenarlo Con la ayuda de una jeringa De la siguiente manera Llenamos nuestra Llenamos nuestra jeringa Metemos la punta Y el agua Ok Nuevamente llenamos Hasta que Quede más o menos Casi lleno por completo Una vez terminado esto Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser Poner otro conector Del otro lado de la manguera Y vamos a hacer lo mismo Que con el otro extremo De la De la De la Del cuenta burbujas Ok Metemos Y una vez que está Hasta dentro Igual Bajamos el seguro Y ya nos queda De esta manera Vamos a ver Cómo quedó Difusor Cuenta burbujas Antirretorno Y esto Y esto va a ir A la llave De nuestras botellas Ok Vamos a colocarlo Otra vez Y colocamos Unas lentosas En el cuenta Burbujas Y queda de esta manera Vamos a hacer un pequeño Asaltamiento Para que vean Cómo se ve Queda de esta manera Ok Válvula Check Cuenta burbujas Difusor Ahora vamos a conectarlo A las botellas Si De la misma manera Simplemente metemos Lo que es La manguera Hasta el fondo Y después Recorremos El seguro Igual Lo metemos Hasta el fondo Ok Queda de esta forma Y ahora Simplemente Vamos a abrir Para que funcione Todo Aquí Como podemos apreciar Ya está saliendo El CO2 Vamos a mover Un poquito La lámpara Para que se alcance A ver Y simplemente Cuando queremos Aumentar la cantidad Abrimos Si quieren bajar Cerramos Ok Vamos a recorrer Todo el sistema Voy a quitar Un poquito La cámara Para que vean Como está funcionando Si Aquí quedamos En cuanto tiene El manómetro Les repito La cantidad Debe ser la mínima Que su difusor Necesite Si Tenemos lo que es La botella Con ácido cítrico La tapa gris Pasamos a la tapa negra Con carbonato Otra duda Que también muchos Tienen Es en cuanto A esta Y que tenemos Aquí Esa parece Que estuviera rota Pero así Así es Simplemente Es para que A la hora Que regrese Lo que es el CO2 No regrese agua Simplemente Es como una respiración Aunque salga Agua por aquí No importa No pasa nada Si Después salimos A lo que es la llave Recorremos la manguera Ok Llega la check Pasa cuenta Burbujas Como está saliendo Muy poquita cantidad Debo Este se puede regular Muy bien Y de aquí Entra lo que es El acuario Y a nuestro difusor Si Vamos a darle Un poquito más A nuestro Sistema Y vemos Como aumenta Ok Espero que estos Les sirvan Ya vamos Voy a grabar Unos pequeños Extras A este video Disculpen Que es un poquito largo Pero Traté De que fuera Lo más Claro posible Para evitar Cualquier duda Como ven Las botellas No es necesario Apretarla Super fuerte Voy a también Poner unas fotos Donde están Unas tapas Que están rotas Algunas se les subió Mucho la presión Incluso Uno Les repito Me puso Lo que es el carbonato Acá Y acá me puso El ácido Entonces obviamente Me jaló El carbonato Y se me llenó Se me hizo un relajo De ácido Allá arriba Vale Entonces aquí es todo El sistema Les repito La válvula Vamos a hacer un pequeño corte Para que vean Como funciona Lo que es Esta pequeña válvulita Pero es muy bueno Vale la pena La inversión En esta válvulita Para que puedan dormir Tranquilos Aquí que les repito Simplemente Si este De aquí llega A 50 Va a liberar presión Hasta que baje De 50 Una vez que vuelva A llegar otra vez A 50 Volve a abrirse Se puede En ese sistema Llegar hasta Las 100 libras Sin problema 120 Sin problema Sin que pase nada Pero No hay ninguna necesidad De subirla Hasta ese nivel Ok Cobremos Hasta esa cantidad Está muy bien En ese sistema Otra ventaja que tiene Es que se puede cerrar En las noches Sin ningún problema Y a la hora que cierra este Deja de hacer reacción Ok Entonces Nuevamente Esto del sistema Trabajando Y voy a hacer otro video Donde voy a resolver Algunas pequeñas dudas Ya que La mayoría De los problemas En esos sistemas Es por fuga Por no cerrar bien las tapas Porque por ahí Se maltrata una manguera Cosas así En los cuentaburbujas En las checks Siempre Siempre La mayoría De los problemas Son Fugas Si Hasta aquí es todo Y vamos a checar A ver como Como funciona Y vamos a checar